Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Según el boletín número 461 emitido este miércoles, esta es la situación del COVID en la República Dominicana. En las últimas 24 horas se procesaron 6,720 pruebas. De estas 886 casos nuevos, 1,676,356 son las muestras en total. Las muestras por millón de habitantes son 160,440. La positividad diaria es de 19.06% y la positividad en las últimas 4 semanas es 17.91%. Las muestras procesadas por primera vez, 4,649. Las muestras subsecuentes, 2,071. Las muestras PCR, 4,888. Los casos activos son 54,259. En total de casos registrados, 319,254. Los casos recuperados, 261,222. Los casos descartados por pruebas de laboratorio, 1,357,102. La ocupación hospitalaria es la siguiente. Las camas COVID hay 2,682. De estas, 1,293 están ocupadas, lo que representa un 48%. En tanto que las UCI, hay 657 camas. De estas, 433 están ocupadas, lo que representa un 66%. Por otro lado, los ventiladores. Hay 523. De estos, 270 están ocupados, lo que representa el 52%. Las defunciones en las últimas 24 horas. Se notificaron 4. De estas, solamente una ocurrió en las últimas 24 horas. Las defunciones en total son 3,773. La mortalidad por millón de habitantes, 361.10. Y la letalidad es de 1.18%. Los casos por provincia son los siguientes. En el Distrito Nacional, 173. En Azua 5. Bauruco 20. Barahona 29. Dajabón 3. Duarte 29. Elias Piña 1. Espaya 5. Independencia 17. La Altagracia 8. La Romana 24. La Vega 18. María Trinidad Sánchez 3. Montecristi 10. Pedernales 2. Peravia 10. Puerto Plata 5. Hermanas Mirabal 7. Samaná 1. San Cristóbal 20. San Juan 24. San Pedro de Macorís 11. Sánchez Ramírez 3. Santiago 70. Santiago Rodríguez 7. Valverde 3. Montseñor 4. Monte Plata 23. San José de Ocova 7. Santo Domingo 250. Las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.